Qué gusto nuevamente saludar los 32 grados esta tarde cálida para Monterrey, 22 para concluir y les recuerdo que llegan cambios, hay que estar muy atento que más adelante le tenemos la información. Y vamos con información de la calidad del aire, estamos viendo, predomina la calidad del aire mala en gran parte, solamente en algunos puntos continúa siendo aceptable, esto en García, también en San Bernabé, Escobedo, así como también Pesquería y Cadereyta, lo vemos ya en zonas más aledañas durante estas horas. Recuerde, esto debido a las altas temperaturas por el día de hoy, ya con el viento que tendremos presente durante las siguientes jornadas, esto se verá favorecido con una mejor calidad, pero recuerde también, llegan tolvaneras a la ciudad de Monterrey, más adelante los detalles. ¿Cómo está? Qué gusto acompañarlos este miércoles mitad de semana. Ya tenemos toda la información meteorológica para que disfruten mucho de estos siguientes días. Llegan cambios para Monterrey, hemos estado presenciando jornadas cálidas, perfectas para disfrutar actividades al aire libre, aunque ya le comentábamos, la calidad del aire por ahora se encuentra mala en gran parte del territorio. Vemos lo que nos espera en el país en cuanto a precipitaciones, lo que destaca el viento fuerte, sobre todo en puntos del noroeste, lo presenciamos sobre todo este fin de semana con esta tormenta invernal que avanzó a través de estos puntos, vientos que alcanzaron los 150 kilómetros por hora, sobre todo en zonas montañosas, esto persiste en puntos del norte y noreste de la República Mexicana. Precipitaciones se presentan en puntos del oriente, así como sur del país, a tomar en consideración. Nos vamos a esta noche, tenemos de 22 a 23 grados para Monterrey, se mantiene agradable, por ahora no es fresca la ciudad durante esta jornada, pero le recuerdo, el día de mañana hay que estar atentos, llega el jueves, tenemos 15 grados, un descenso en la temperatura de 15 grados por la mañana, todavía se mantiene medio nublado, el viento fuerte favoreciendo a este descenso, por la tarde 21 grados para Monterrey, la máxima de este jueves. Atención, se van las jornadas cálidas y se acerca el fin de semana y vemos cómo llegaron los cambios también por la noche con 13 grados. Vámonos a los siguientes días que esto persiste, ya vemos temperaturas de un solo dígito, esto a partir del día viernes y sábado regresa el fin de semana fresco, sobre todo por la mañana y por la noche persiste esto. Mínimas de 8 a 16 grados, sábado 6 con 16, nuevamente el domingo nos recibe con temperaturas un poco más altas, más agradables, tenemos 10 con 26 grados y el lunes 15 con 30 grados, llega el día martes y nuevamente en pleno invierno temperaturas de 18 grados hasta 35 grados, así que no bajen la guardia, esa ropa cómoda y listo por estos cambios relevantes en cuanto a las temperaturas en Monterrey. Nos damos ahora a la información de la fase lunar, actualmente estamos en una luna menguante, y el día lunes 20 de febrero, 1 de la mañana con 5 minutos, le damos la bienvenida a una luna nueva y nuevamente una luna creciente a partir del lunes 27 de febrero, 2 de la mañana con 5 minutos. Y vámonos al dato meteorológico del día de hoy, que sucedió en Las Vegas, unas nubes de arena que hicieron que las condiciones de conducción en la carretera de Las Vegas fueron particularmente traicioneras cuando una tormenta de arena se apoderó de la ciudad desértica. El video capturado por Hayes mostró que ni siquiera puedes ver delante de ti, si estás conduciendo, los autos parecían desaparecer en una pared de arena de color canela a medida que avanzaban por la carretera y así es como se captaron, esto es lo que sucedió durante esta jornada, vamos a verlo. Arrancamos con información de tendencias, les comentamos que a Lauren Socoi, de 31 años, exjugador de la NFL y atleta. Vámonos a otra información, una mujer que se hacía pasar por moda, quedó exhibida cuando entró a un local en la Ciudad de México. Ella entra a este local y dice, Buenas tardes, para saludar a las mujeres que atendían este comercio. Al ingresar, la joven les muestra una tarjeta que tenía en el cuello, supuestamente vendiendo cosas y contando su historia por su falta de voz y ofreció estos productos, lo que llevaba sin decir ni una sola palabra con estos vendedores y vean cómo sucedió. Y es como quedó totalmente exhibida en esta situación, pero nos vamos con imágenes un poco más fuertes. En redes sociales se vuelve tendencia a un reto muy peligroso y doloroso que se está viendo en videos, especialmente con usuarios asiáticos. Y este reto aún no está definido cuál sea su finalidad o su objetivo, pero muchos preguntándose por qué y de dónde surge. Así que vamos con eso. Oye, Norma, ¿qué le habrán dicho estos integrantes de ahí del comercio a esta mujer que llegó? Salúdame, nunca vuelvan. Tienen algunas gafas en color negro y se la levantan para ver qué onda, ¿no? Muy mal. Así es. Entonces, pues también hay que tener cuidado con estos retos virales. Ya hemos visto muchísimos, pero con esto nos despedimos el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Bye, gracias por acompañarnos. Gracias.